Ya lo veníamos anunciando desde los comienzos del año, la época lluviosa termina en noviembre, sin embargo, existía aún la posibilidad de lluvias y es lo que hemos tenido también estos días. Desde el 26 al 27, es decir, el de sábado a domingo, tuvimos estos acumulados de lluvia, sobre todo en la zona norte de nuestro país. Del día 27 de noviembre al día 28, es decir, de 7 de la mañana del día de ayer a 6 a.m. de este día, estos son los acumulados. Vemos acumulados de lluvia en prácticamente todo el territorio nacional, en menor cantidad en la ciudad de San Salvador, en menor cantidad en la zona paracentral, pero siempre en estos puntos, en el norte de Morazán, en la zona del departamento de Chalatenango, Santa Ana, Aguachapán y un poco al sur de San Salvador, en las costas de Libertad, también se tienen acumulados considerables, teniendo en cuenta que estamos llegando al final de la época lluviosa. Estas condiciones van a ir disminuyendo poco a poco, ya estamos nosotros incluso presenciando algunos episodios de vientos de frente frío que vienen del hemisferio norte y vamos a seguir informando. Entonces, podríamos decir que estas son ya las últimas lluvias que vamos a estar teniendo. El pronóstico se mantiene de la siguiente manera, por la mañana soleado toda la semana, luego a partir de la tarde, lunes y martes, existe mayor posibilidad de lluvia. Hasta el día 30 de noviembre, que es este miércoles, ya podríamos ir viendo una disminución en las cantidades de lluvia para ya así hacer la transición a la época seca. No estamos diciendo que no pueda caer lluvia en diciembre, pueden haber tormentas aisladas, asociadas a varios fenómenos que ocurren en el Caribe, pero son lluvias muy puntuales y muy leves las que vamos a estar teniendo y vamos a estar ya iniciando la transición a la época seca. ¡Gracias!